Mereke 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 Oye, miren policía Mereke Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era robar y robar, robar y robar, robar y robar. También me dijo el miedo, que hay que llegar primero, si no hay que salir en piedad. Con dinero y sin dinero, amo siempre lo que quiero. Y mi parada es la ley. No tengo torno ni venta, ni nadie que me comprenda, pero si no sigues tu alimento. ¿De dónde vengues? 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 Para que bayé, para que puse me rique, que rico está a ser de panamos, para bailar, qué rico está a ser de panła. Esa soy yo Mira donde tengo a bailar Mira donde tengo a bailar Mira donde tengo a bailar Mira que rico mami Vamo a sentirlo como es Vamo a sentirlo como va Eh, 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 eh Come aquí ¡Oye! 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 ¡Oye!